Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas. A las oportunidades comerciales procedentes de Italia. Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. Estamos dando un paso más para superar todo esto. Del 1 al 17 de julio, por favor, quedémonos en casa. Gracias por este esfuerzo. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Una nueva emisión del programa Italiano y sus negocios que compartimos y auspicia la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. El conductor Francisco Tosi, ¿estás por ahí, Francisco? Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Digamos, tenemos que destacar que todo esto lo hacemos cada uno de nuestras casas, inclusive las personas que son entrevistadas, pero gracias al trabajo secundo y real del técnico Gerardo Subiraga que está en los controles. Un agradecimiento especial a Gerardo y además eso nos permite no solamente salir al aire ahora, sino también por las repetidoras. Arturo, ¿crees que las nombremos? Con gusto, dale. Después comentamos un poco la posición de la Cámara Italiana en el mundo. Dale. Perfecto. Con la repetidora. Bueno, nosotros vamos a saludar especialmente a nuestra audiencia de Radio Antena AM1560, los viernes de 19 a 20, a nuestros oyentes de AM660 Radio Amplitudo este domingo 13 a 14, y desde este domingo 5 de julio AM1140 Radio La Luna, que nos van a escuchar el domingo de 19 a 20. O sea, vamos a tener prácticamente un fin de semana con nuestra audiencia, esperando que le podamos ofrecer un programa que sea a su agrado. Bueno, me parece bien, es premio, digamos que todo esto, el Gran Buenos Aires lo tenemos cubierto de punta a punta, de norte a sur, digamos, ¿no? Y de este a oeste. Así que, bueno, pretendemos con esto que la audiencia esté enterada de todo el trabajo que desarrollamos. Y empezamos para decir, ¿qué hacemos desde la Cámara de Comercio Italiana en el mundo? Nosotros, la Cámara de Comercio Italiana es la primera Cámara Italiana en el mundo y tiene 137 años. Es forma parte de 81 cámaras distribuidas en 57 países, y como tal, bueno, tenemos una relación de negocios con todo el mundo. Los socios pueden comprometer sus encuentros, sus relaciones con cualquier posición en el mundo. Digamos que también formamos parte de la Eurocámara, lo cual nos da la posibilidad de llegar a otros países, a través no solamente de la Cámara Italiana, sino también de las cámaras relativas a los países de Europa. Pero tenemos que agregar también que tenemos otros acuerdos, que lo tenemos todos, los meses acá y, digamos, lo desarrollamos, que es las cámaras binacionales de la Argentina, que son 28 y que nos reunimos en forma permanente. La próxima reunión será el día 7 de julio. Ahí intercambiamos inquietudes, posibilidades de negocios, problemas que van a suceder. Es decir, un socio de la Cámara tiene llegada a todo el mundo. Por eso hemos ampliado estas, digamos, emisiones a todo el Gran Buenos Aires, porque sabemos que hay una cantidad importante de empresas pymes, profesionales y personas que trabajan y que pueden estar relacionadas con Italia y con Europa. No quedamos solamente con Italia, digamos claramente, sino que en este mundo de negocios estamos toda Europa y el mundo. Así que, bueno, creo que hemos hecho una presentación adecuada de lo que es la Cámara de Comercio y sus 137 años. Queda a vos, Francisco. Adelante con lo tuyo. Vamos a presentar a los invitados. Yo quería hacer toda una explicación y una propuesta a nuestra audiencia que nos escucha por las radios en los próximos días de viernes a domingo para que entren en contacto con la Cámara, que vamos a programar una categoría especial para que puedan asociarse. Y dado que nos estamos acostumbrando al mundo digital, también lo puedan aprovechar y utilizar servicios personalizados de la Cámara. El teléfono de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina es 4816-5900 y también por WhatsApp, 11-404-70916. Voy a presentar rápidamente a nuestros invitados de hoy, Gabriela Terminielli, que tendríamos que ya estar en contacto, que espero poder saludarla en breve, y luego Martín Brancati a la 1935, que nos va a hablar sobre la FinTech. De Gabriela Terminielli, su currículum es tan amplio que lo voy a tener que compartir con ella en el aire. ¿Estás en el aire, Gabriela? Bueno, parece que todavía no. De cualquier manera... No ha llegado, ¿no? Bueno, sí, sí. Digamos que en la última reunión de la Cámara Italiana, que fue la semana pasada, la presidió nada más y nada menos que el embajador italiano de la República Argentina. O sea, subagregado comercial y también consul general. O sea, todo el staff principal de la embajada estuvo presente y participó con las 44 empresas que estuvimos relacionadas y conectadas. O sea, se sorprendió. Fue una reunión que duró dos horas, donde todos pudimos exponer nuestras inquietudes, nuestras posibilidades, y sobre todo, lo que tenemos para el futuro. Nosotros no perdemos de vista el futuro. ¿Te parece, Rodrigo? Y además también habría que agregar, Arturo, algo que vos diste en la primicia, que se está esperando la ratificación del Senado en Italia, porque hay una partida presupuestaria adicional especial para todo el sistema de las Cámaras de Comercio italianas en el exterior. Y esto lo digo no tanto porque los 5 millones y medio puedan ser mucho o poco, sino para que ustedes vean lo presente que está el sistema de Cámaras de Comercio en lo que son las iniciativas italianas, y que por lo tanto también tienen una regaída en todas las que son las iniciativas europeas, como antes vos mencionabas, la participación de la Cámara italiana en la Cámara europea. Te interrumpo, Francisco, porque ya tenemos a Gabriela Terminieles aquí en espera. Magnífico. Buenas tardes, Gabriela. ¿Cómo estás? Hola, Francisco. Hola, Arturo. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Un gusto tenerte con nosotros. Voy a enfrentar el desafío de presentarla. Gabriela es directora del BIMA, que es Bolsas y Mercados Argentinos. Es la primera mujer a ser directora. Es directora desde hace muchos años, ella es muy joven, pero desde hace varios años, de una consultora empresarial que se llama CADEC, Guillermo Garracedo y Asociados, desde 1992, que hacen distintas consultorías empresariales. Ella en particular, el coaching de los ejecutivos de alta performance, los que son grandes directores de empresas, que los hay, por supuesto, en toda Latinoamérica y en el mundo. Y por eso, hablando del ámbito internacional, ella es co-chair del Women Corporate Director, o sea, es participante de una asociación mundial que ella nos va a contar mejor, que promueve la participación de la mujer en los altos niveles directivos. También está en el consejo consultivo de CPEC, y lo voy a parar ahí, porque si no hablo solamente yo. Gabriela, contá, no vos mejor. Bueno, ¿qué parte le cuento? De Women Corporate Director, bueno, esa es una... Es una vocación mía desde hace casi 20 años, de trabajar en temas de género. Primero fui vicepresidenta de Vital Voices, Capítulo Argentino, que es una organización que fundó Hillary Clinton en el 98, con Madeline Albright, viendo la subrepresentación que había de mujeres en el sector público en Estados Unidos, y bueno, se replicó de tal forma que llegó a casi todos los países del mundo, y Argentina también llegó, y yo fui vicepresidenta. Entonces, el tema de la promoción de mujeres en posiciones de liderazgo siempre fue, para mí, una vocación. Y hace tres años que lanzamos el capítulo argentino de WSD, Women Corporate Directors, que también es una organización global que está en 80 capítulos en el mundo, nació también en Estados Unidos, y también está en Italia, le cuento, y tiene un capítulo muy fuerte en Italia, y lo que hacemos también es la promoción de mujeres, especialmente en el sector corporativo y en directorios, porque usted sabe que hay una subrepresentación muy, muy grande de mujeres en el mundo, es un tema global, y a veces cuando, para no dar tantos números, imagínense, hay un 60% de mujeres que se gradúan de las universidades, hay un 50% de mujeres en la fuerza laboral, y un 3% de mujeres CEOs de compañía. O sea, para sintetizar, hay muchas mujeres que participan del mercado laboral, pero pocas llegan a la cima, ¿verdad? Exactamente. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué es el juicio? Mire, hay un montón de factores, ¿no? Pero, y si bien se ha logrado un avance muy, muy importante, y las generaciones más jóvenes tienen de alguna forma otra forma de ver la vida y de plantear sus trayectorias profesionales, hay toda una gran cantidad de mandatos y una cultura patriarcal en todo el mundo, salvo en algunas regiones donde hay cupos, en Noruega, en algunos países. Italia está bien en términos de mujeres en directorios y de participación. Nosotros tenemos un capítulo, WSD en realidad, tiene un capítulo en Italia que trabaja muy, muy bien con mujeres muy fuertes en el sector empresarial que han llegado a directorios y ocupan varios directorios. Pero las razones son múltiples, creo que... ¿Y acá en Sudamérica cómo es? En Sudamérica estamos peor, por supuesto. No, pero digo, ¿estamos todos peor por igual o hay lugares peores y mejores? Bueno, más o menos estamos todos muy parejos. En Argentina hay un 8 o 10% de directorios con alguna mujer. De todas formas, las empresas familiares también tienen mujeres. Sé que en su audiencia hay muchas empresas más pequeñas, familiares, hay muchas mujeres, pero todavía sigue el mandato de que se hace cargo de la empresa el varón, ¿no es cierto? Todavía hay que seguir trabajando un poco también en la forma de afrontar la carrera de las propias mujeres. Por ejemplo, yo doy varios... Yo siempre doy charlas para chicas en corporaciones, ¿no? Entonces digo, una de las cosas que tienen que hacer es participar de cámaras, justamente las cámaras empresariales o como la italiana que es tan activa, a veces las mujeres están pero no ocupan puestos así activos, ¿no? No están en los consejos, no están en los comités ejecutivos y es ahí donde uno conoce una gran variedad de gente porque se quedan mucho en las oficinas, trabajan al detalle, y se pierden un montón de oportunidades que están fuera de las oficinas. Ahora, usted... Francisco, Francisco, nos está desafiando, Francisco. No, nos está desafiando pero yo no quería hablarle del caso de Marcella Conti y Cazé que fue la decana nuestra tantos años, ¿verdad Arturo? Claro, pero igualmente me parece que es una persona que tenemos que, digamos, cooptar para que venga a la Cámara y ocupe el lugar que corresponda cuando corresponde en el momento. Yo creo que, bueno, tenemos una persona muy capaz sobre todo participando del BIMA y de lo que son las finanzas en general así que, bueno, vamos a tomar nota para hacer la invitación. ¿Qué te parece, Francisco? Me parece perfecto y antes de ir a la pregunta sobre el BIMA usted me decía que era la primera directora allí que quiero que me cuente también pero antes de eso es en las búsquedas de alta dirección acá en la Argentina o en la misma región porque yo no... la verdad que no participo así que no sé bien hoy cómo es esa cuestión. ¿Hay algún criterio condicionante de género o es total y totalmente abierto? Las empresas grandes tienen como una bajada en línea las corporaciones de que en la terna en la terna final para elegir a un candidato siempre tiene que haber mujeres y varones. Eso es una... hoy en día ya es requisito. Incluso se están usando los CVs los currículums ciegos para no... Condicionarse. Claro, porque todos tenemos vallas tenemos sesgos. Entonces, por ejemplo, está terminantemente prohibido en las corporaciones hablar de vas a tener un hijo el año que viene te pensás casar esas preguntas que tradicionalmente hacía una persona de recursos humanos para reclutar. Eso está muy malvisto. Pero de todas formas yo creo que todavía falta para lograr la igualdad de oportunidades falta. Nos falta trabajar mucho. Pero ya le digo están digamos es políticamente incorrecto hoy no tener ternas con mujeres y varones a la hora de elegir un candidato. Usted, Gabriela, es psicóloga y ha hecho un máster en administración de empresas y aparece como la primera directora mujer ahí en el BIMA. Bueno, no me cuento un poco más de eso que debe ser una experiencia notable. Es una experiencia un gran desafío porque son todas personas que pertenecen al mercado bursátil y lo que tiene BIMA que es las normas de gobierno corporativo hacen que el directorio esté dividido en diferentes comités y yo presido el comité de gobierno corporativo que son todas cuestiones de compliance. O sea, hoy en día el directorio cualquier directorio de cualquier empresa debe tener diferentes miradas diferentes perspectivas. Antes quizás los directorios en general estaban formados por personas del mismo sector. Hoy, y esto le digo porque cada año yo visito dos o tres veces por año congresos de WSD donde veo directoras que de pronto han hecho su carrera en bancos y terminan siendo parte del directorio de una startup de tecnología o mujeres de diferentes lo que digo es diferentes miradas diferentes perspectivas. Entonces, para mí ha sido un desafío importante no es lo ideal que haya una sola mujer pero bueno es un buen principio es algo dicen que hay un número como ideal por lo menos tres mujeres pero bueno es una forma de comenzar ¿Cuántos son los directores en total? Doce Doce Y lo que por eso me gustó también llevar adelante el proyecto este WSD en Argentina porque en el mundo WSD es una base confiable de mujeres a la que recurren los headhunters o quienes busquen directoras o gerentas o CEOs de compañías es como O sea tiene aparte una visibilidad para también la carrera corporativa esa participación Exactamente la carrera corporativa Usted vio que en los paneles a veces que forman para los congresos o todos los eventos que vemos a veces no hay mujeres no convocan a mujeres y siempre son las mismas caras que uno ve de los mismos economistas y yo le puedo decir que en mi base de datos y mi grupo de afinidad hay cualquier cantidad de mujeres hiper preparadas en los diferentes sectores incluso en energía en finanzas en sectores tradicionalmente masculinos que podrían estar sentadas y dar una mirada mucho más diversa por ejemplo en París hay todo un movimiento de varones ejecutivos que no aceptan sentarse en un panel si está compuesto solamente por varones esas son acciones concretas que no cuesta nada hacerlo y que empiezan a darle visibilidad a mujeres que están tapadas pero de todas maneras es una pareciera ser por lo menos que es un movimiento dinámico y inarrestable porque las matrículas en muchas profesiones tienen ya mayoría de mujeres hace varios años probablemente eso tiene que repercutir no solamente en los mandos medios como decíamos hoy a la tarde hablando antes del programa sino llegar a los mandos superiores inexorablemente pienso en la medicina por ejemplo claro claro que sí deberían estar yo creo que eso lo que pasa que yo estoy de acuerdo por ejemplo con el tema de cupos no porque sea lo ideal porque obviamente en el mundo ideal no deberían haber cupos debería haber igualdad de oportunidades para todo el mundo pero no estamos en un mundo ideal si uno piensa en el sector público argentino si no hubiese habido una ley de cupo no tendríamos la cantidad de mujeres en el sector público que tenemos ahora seguramente claro entonces hay que como forzar yo estuve hace dos años en ONU porque soy también integro el consejo asesor de ONU mujeres perdón quiero demostrar a la audiencia que poder decir el currículum de Gabriela Terminieli en radio para alguien que conduce es imposible no pero quiero quiero contar esto de ONU de Naciones Unidas que hablando del tema cupo que hay mucha gente que le genera rechazo hablar de cupo en ONU mujeres nos decían en New York esto es un acelerador cultural es solamente un acelerador cuando si en algún momento ocurre que hay igualdad de oportunidades se va a dejar de usar el cupo pero si no si no aceleramos un poco los procesos si las chicas jóvenes no ven modelos inspiradores van a decir bueno no tengo posibilidad no tengo chance entonces digo bueno si no tengo chance entonces me dedico a otra cosa me ocupo entonces empiezan a aflojar en sus carreras porque la verdad hacer una carrera profesional lleva mucho esfuerzo cuando uno tiene hijos y tiene una pareja y tiene una familia o sea es un gran esfuerzo que es que tiene que contar con un compañero también o compañera que 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 acompañe que colabore que colabore entonces todo eso lleva mucho esfuerzo pero si uno no ve que tiene la chance de llegar se desmotiva una última cosa Gabriela no sé si tiene alguna pregunta Arturo pero le quería preguntar esto del coaching ejecutivo de alta performance ¿se lo puede explicar a la audiencia en qué consiste? bueno el coaching es una práctica que lleva en Estados Unidos muchos años y acá bueno hace 20 años que para mí como psicóloga es hiper efectiva en las corporaciones el coaching es lo que se permite hablar con una persona externa de la corporación que no está involucrada 100% en la cultura organizacional que a veces te hace perder un poco la visión la perspectiva con la que hablas de tus desafíos de carrera de tus próximos pasos es bien a medida ¿no es cierto? a mí la verdad que es lo que más me gusta hacer el coaching ejecutivo ahora estoy trabajando en grandes empresas y con toda una problemática de incertidumbre que se está dando en este momento no solamente a nivel nacional sino a nivel global porque trabajo con gente de otros países así que es sumamente interesante y es un intercambio el coaching es alguien que acompaña la carrera que tiene una visión que hace el coach tiene que hacer buenas preguntas o sea buenas preguntas sin hacer terapia digamos exactamente no tiene nada que ver con la terapia el coach el coach que mezcla terapia con bueno está está equivocado la maestría del coach es hacer buenas preguntas bueno vamos a ver si puedo hacer una buena pregunta ¿por qué no describís en pocas palabras qué es el BIMA ¿por qué la gente escucha el BIMA y no conoce el componente de lo que significa? BIMA es bolsas y mercados argentinos es una empresa cotizante y es el mercado ¿abarca el mercado de toda la Argentina o solamente la ciudad de Buenos Aires? no el mercado argentino perfecto general y aparte es una empresa cotizante en el mercado tiene como dos obreros perfecto o sea que digamos que es un faro muy importante para lo que es el mercado de capitales correcto si una cosa tu reflexión sobre las mujeres y la integración yo me recuerdo un axioma que dicen los chinos que la primera semilla es la que más cuesta entonces una vez que ingresa una puede seguir haciendo semilla o haciendo plantas porque si no a veces pasa con mira yo hoy participé de una reunión importante de 40 empresarios que escuchaban escuchaban un economista a Domingo Cavallo no había una sola mujer y no es que le falte capacidad lo que pasa es que como vos decís cuesta ingresar y ser la primera yo te digo una cosa que el desafío que largó subjetivamente no tanto subjetiva pero lo dijo vamos a tener que traerla esta Gabriela a nuestro consejo directivo y que se integre a la cámara ¿no te parece? ya mismo le mandamos una solicitud de admisión seguramente bueno yo ya soy socia de la cámara entonces no le mandamos nada soy socia de la cámara sí el año pasado me reconocieron también que para mí fue muy emocionante el reconocimiento y también tengo mi abuelo italiano mi abuelo que llegó acá y después y mis bisabuelos o sea tengo muchos parientes italianos con lo cual para mí bueno pero entonces entonces vamos a vamos a promover mayor participación exactamente ¿cómo no? y vamos a buscar mujeres empresarias que seguramente ustedes en la cámara deben tener muchas y estoy a disposición para dar una charla para convocarlas para que sean más participativas es cuestión es cuestión de de pensar cosas para para atraerlas un poco más me parece magnífico Arturo podemos despedir a Gabriela y le agradecemos mucho porque tenemos que ir al corte y esperamos tenerla nuevamente en el programa Gabriela muchas gracias gracias Francisco y Arturo muy amables por la invitación gracias por supuesto trabajaremos en la cámara con más intensidad exactamente exactamente bueno muy bien hasta luego nos vamos Gerardo tal vez Gerardo nos vamos a las noticias Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-227-258-3 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 te cuesta conciliar o mantener el sueño durante el aislamiento OMINT te recomienda el taller dormir mejor de bienestar online para adquirir nuevos hábitos el buen dormir trae beneficios cardiovasculares metabólicos e inmunológicos en las actividades sociales y en el rendimiento algunos tips para dormir mejor son crear rituales para el sueño acostarse y levantarse siempre a la misma hora usar la cama solo para dormir no para trabajar mirar televisión comer etc cenar liviano evitar el consumo de alcohol y la cafeína si sos socio de OMINT ingresá a bienestar online omint.com.ar con tu mail ojo que la cuarentena va para rato así que no viene nada mal que te metas ahí en bienestar online .com.ar y bueno puedas recibir leer algunos consejos más para poder mantener o conciliar el sueño OMINT digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina preparada 0800-2272583 sssalud.gov.ar RNMP 1336 no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 23 53 Estamos de vuelta Francisco Arturo ¿Me dejas pasar un aviso que viene en relación a nuestro próximo invitado? Con gusto El 7 de julio es decir el próximo martes a las 10 y 30 tenemos un webinar en la Cámara de Comercio de título Fintech en tiempo de COVID-19 Futuro en los negocios y desafíos legales Hay que inscribirse es una videoconferencia abierta donde se van a tratar los siguientes temas Migración de las empresas a una transformación financiera digital casos de empresas tradicionales y no tradicionales servicios financieros digitales como facilitadores en contexto de crisis y marco regulatorio área contractual A cargo de ello va a estar nuestro próximo invitado que es Martín Brancati socio de Ocean Waves Finance CEO de la empresa investigador Fintech en la Universidad de Buenos Aires representante ante el G20 Emprendedores joven profesional por el Council of the Americas consultor también disertantes María Shakespeare socia de Becar Varela del estudio de Becar Varela un importante estudio jurídico y Daniel Levy también socio del estudio Becar Varela Martín ¿estás en el aire? aún no Arturo ¿sabés que se me había ocurrido escuchando a la doctora antes a Terminelli? a ver que vos sos un excelente coach sin decirlo bueno a ver no me halagues tanto no, no, no pero no lo digo para halagar mi proelogio porque según la definición que ella dio del coaching empresarial de alto nivel vos tenés esas dotes justamente digamos de la ayuda al funcionario a cumplir sus objetivos entonces me pareció que bueno sin decirlo y sin por supuesto plantearlo pero vos sos un coach tradicionalista si querés así que digamos que hay cosas que le traen en el ADN ¿no? entonces más allá de que uno pueda haberlo aprendido tomado de la familia de la conducción digamos uno hay cosas que son innatas en uno yo siempre actúe de esa manera y lo seguiré haciendo mientras tenga vida para hacerlo yo estoy haciendo un comentario mientras esperamos a Martín ¿te parece? sí vos sabés que en Italia en Lombardía hubo 15 nacimientos en pocas horas con todo lo que ha pasado dándole una sonrisa a esto de la vida porque los médicos dicen que nunca había sucedido lo toman como un signo de renacimiento 15 nacimientos en pocas horas en Lombardía bueno es una buena señal ¿no te parece? una muy buena señal y antes que recibamos a Martín si querés le damos la bienvenida en la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina a 5 nuevos socios adelante me parece muy buena noticia ¿cómo? muy buena noticia digo excelente noticia uno es la empresa Gnosis fundada en 1988 que brinda información de antecedentes comerciales de sujetos jurídicos y personas físicas la otra es la otra es Ducen empresa argentina que se dedica a la producción elaboración y molienda de especias semillas y legumbres el otro es un socio italiano Grimaldi estudio legal con sedes en Milán Roma Bar y Parma Bruselas Londres Lugano y Nueva York 44 socios y 180 profesionales el estudio asiste a clientes italianos e internacionales en las principales áreas del derecho Future Manager Alliance que es una red internacional especializada en la selección de jóvenes talentos que se ocupa de la investigación y selección de los jóvenes graduados con hasta 10 años de experiencia ¿no será que nos van a que se nos van a llevar todos nuestros profesionales al exterior Arturo ¿no? ¿no se parece? no, espero espero que no espero que no ¿ahí terminaste el listado? International Schools un colegio privado que es uno de los principales de Europa para la educación de los jóvenes ¿está Martín Brancati? Bueno, mientras le esperamos a Martín tenemos que decirle a la audiencia que no está compuesta a los socios de la Cámara de grandes empresas que no se imaginen que solamente son FIA PIDEL y Teching no, no, no hay infinidad de empresas pequeñas medianas que componen nuestros asociados y que es importante y no piensen tampoco que es una una sumatoria importante lo que deben pagar mensualmente porque vamos a promover dentro de poco una cuota social que va a ser muy accesible sobre todo los primeros años o el primer año para que pueda integrarse a la Cámara y poder la cantidad de posibilidades de comercio que hay aún en estos momentos yo tengo alguna listita por acá pero después la vamos a leer en la cual digamos hay ofertas permanentes del exterior para buscar socios para buscar productos de la Argentina o sea tenemos muchas posibilidades ¿no te parece una cosa optimista que haya de 5 nuevos socios 3 italianos? ¿qué te parece? están pensando en la Argentina y buscando la posibilidad de negocios para el futuro pero además una cosa importante es que las pymes argentinas se integren a nuestra Cámara porque van a tener una visión como decías hoy le hablaba hoy no solamente la Cámara Europea sino que hay 81 Cámara en 57 países y si vos tengo que ir a Tokio bueno perfecto tenemos un lugar para reunirnos tenemos un contacto para buscar algún socio hay infinidad de cosas que se puedan producir en este mundo de negocios no piensen que va a cobrar va a pagar digamos una cuota demasiado grande sino que está acorde a la situación actual y sabemos lo que corresponde pero queremos abrimar más sociopymes se están realizando ahora en los últimos momentos ahora en las últimas horas estamos terminando un listado de que cada socio puede ofrecer su producto es decir hacer un estado de producto por socio hay un socio que produce tal cosa muebles por ejemplo bueno quien produce muebles y ahí está en el listado los que producen muebles quien produce otro elemento X bueno eso todo se está realizando para primero de todo tener una interconexión entre nosotros y saber que podemos comprarnos entre nosotros o también exportar porque tenemos empresas exportadoras transportistas importadoras tenemos este digamos la gente que hace los trabajos aduaneros es decir estamos equipados me permitís agregar algo también Arturo claro además podemos intercambiar experiencias yo por ejemplo hoy hablé con una empresa que está en Córdoba que tiene una problemática con pagos al exterior que probablemente lo tengan varias y es una pyme no estamos hablando de una empresa grande porque hay muchas la vida moderna hay muchos aspectos que tienen que ver con pequeñas tecnologías que vienen empresas desde afuera en este caso de Italia se instalan bueno y después aparecen problemáticas que con la cámara de comercio tratamos de colaborar y ayudar pero creo que está Martín Brancati exactamente 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 hola Martín buenas tardes acá estamos ¿cómo va? ¿qué tal? ¿cómo estás Martín? hola bien bien de hecho ya la presentación Martín Luciano Brancati CEO de Ocean Waves investigador FinTech en la Universidad de Buenos Aires representante ante el G20 emprendedores joven profesional por el Council of the Americas consultor pero sobre todo es que el martes a las diez y media ya te presenté también con eso va a participar y conducir junto a otros dos colegas una webinar sobre la FinTech en tiempo del COVID-19 ¿por qué no nos contás un poco de qué se trata la FinTech que ya lo dijiste en otros programas pero no viene mal repetirlo y en qué lugar viene a ocupar qué vacío vino a ocupar? Bueno justamente es el tema que vamos a tratar muy interesante por cierto porque bueno estamos justo en un periodo en el cual todo lo que es tecnología financiera se está viendo todo el público en sí está hablando justamente de todas las herramientas financieras FinTech más que nada son todas las herramientas financieras que obviamente utilizan la tecnología de por medio y obviamente está completando un gap que bancos y bueno otro tipo de instituciones no pueden de alguna forma entregar al cliente son servicios que le dan un valor agregado al cliente a las empresas y que bueno obviamente aquí en Argentina es algo muy novedoso pero se está viendo crecer incluso en tiempos de COVID ¿no? se está usando mucho este tipo de herramientas dame un ejemplo de qué cosas no le puede dar un banco a una pyme o a una persona bueno por ejemplo todo lo que es FinTech estamos hablando de startups tienen cierta agilidad que no no tienen las empresas el sistema tradicional financiero justamente y esta agilidad que le da a las a las a las startups lo que hace es darle cierto valor estamos hablando de startups que realmente son de base tecnológica y lo que hacen de alguna forma es una mejor valoración en cuanto a lo que el cliente busca mejores herramientas bueno incluyendo todo el análisis de riesgo todo el tema del crediticio cuando justamente un cliente tiene que tomar un crédito es decir ¿y por qué una FinTech le daría un crédito a un sujeto que un banco no se lo da? bueno esa es una gran pregunta a ver normalmente cuando uno habla de banco se habla de una institución que justamente carece de ciertas herramientas que si la FinTech lo tiene herramientas tecnológicas que obviamente la FinTech por ser de base tecnológica es un servicio ya que lo tienen incorporando incorporado en su core pero pero los bancos justamente no 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 puedan entregar ese servicio de igual forma o mejor o peor acá la gran pregunta que hay que hacer es si en tiempos de crisis un banco puede entregar el mismo servicio que una FinTech justamente por la agilidad que poseen este tipo de startups aquí la gran pregunta es los bancos si no dan de la misma forma que no una startup esa es la gran pregunta que hay que hacerse y ahí está la respuesta justamente hablemos que startup es el arranque de cero de una de un emprendimiento digamos sea en forma de empresa o sea en forma personal ahora y por qué razón porque no tenemos que confundir me parece y por eso yo creo que habría que aclararlo bien que ser una FinTech no significa que uno opere por un portal electrónico o digital no, no para nada a ver las FinTech normalmente son digitales pero no siempre estamos hablando de un portal es decir puede ser una app por ejemplo pero si hay algo cierto que todas estas startups realmente tienen un crecimiento muy rápido crecen velozmente y no tienen mucha presencia en el mercado es decir estamos hablando de startups por ejemplo para citar un caso y no mencionar empresas que funcionan en el exterior mercado pago creció velozmente y tuvo una agilidad muy grande en poco tiempo es decir y ahora se ve el reflejo justamente porque porque en tiempos de COVID uno respetando la cuarentena esta estricta cuarentena no puede salir de sus casas entonces ahí es donde uno entiende la agilidad que le da estas herramientas para hacer determinados pagos de determinadas transferencias e incluso bueno obviamente este tipo de herramientas se puede extender después al área de seguros al área de préstamos o sea vos podés decir Martín que de repente una persona que tenía un comercio o una actividad que está dentro de las restringidas y que en todos estos meses vio prácticamente evaporarse su capital de repente puede tener una idea de algo de otra cosa que puede hacer desde su casa y puede generar el capital a través de una fintech para iniciar ese emprendimiento exacto exacto y hay acá un condimento creo que bastante importante en todo este mundo fintech que si bien hablamos de startups muchos bancos hoy en día están facilitando las herramientas para que sean de alguna forma digitales están abriendo nuevos canales hay que entender también que por otro lado las fintech lo que están haciendo es justamente resolver un problema o crear un nuevo modelo adaptado a una nueva realidad estamos entendiendo que estamos entrando en un periodo en el cual todavía por ejemplo en términos del campo de la salud no hay vacuna y este grado de incertidumbre se traslada también al sector financiero y todas estas herramientas lo que hace de alguna forma es generar un nuevo modelo de negocio y facilitar no solo también los costos de operación porque estamos hablando de una franja mucho menor en lo que es costos para la empresa y bueno adaptándose a una realidad justamente lo que le da este tipo de startups es la flexibilidad tan diseñados para poder adaptarse a este nuevo contexto que bueno en cierta medida es difícil para los bancos pero no descartaría que en los próximos meses los bancos traten de igualar o sellar una determinada alianza un mayor grado de colaboración con la fintech para obviamente brindar no solo servicios sino beneficios y de alguna forma llegar a más clientes que es justamente uno de los grandes retos y entonces el planteo digamos desde el punto de vista regulatorio ¿ayuda o obstaculiza? no a ver en Argentina es todo bastante difícil cuando uno habla de tecnología pero habría que tener referencia en el mercado europeo cómo funciona el sistema financiero el mercado por sí siempre va a tener obstáculos pero lo que hay que entender básicamente es que el marco regulatorio es una pata importante en cualquier sistema financiero es decir uno puede regular pero hasta cierta medida en tanto y en cuanto a las empresas no les genere tantos obstáculos que no quieran salir al mercado o no quieran innovar justamente hay que ayudarlos a innovar o ayudarlas a tener esa agilidad pero sí el marco regulatorio es algo muy importante porque justamente aquí es cuando las fintech lo que hacen es manipulación de datos de alguna forma estudian usan el gran uso que tiene las fintech es el tema de los datos entonces aquí es donde bueno obviamente el marco regulatorio ofrece cierto grado de transparencia pero no se tiene que convertir en un obstáculo hoy en día aquí en Argentina contanos cuál es la diferencia entre fintech y la bitcoins bueno a ver básicamente estamos en el tema de las criptomonedas bueno la gran diferencia es que el bitcoin aquí en Argentina no es algo que sea muy buscado es el bitcoin bueno es una criptomoneda se habla es un proyecto de código abierto pero aquí en Argentina no tuvo mucho a ver no debido al contexto también de crisis y el grado de incertidumbre que hay en el sistema financiero no es algo que sea muy hablado pero no es muy hablado porque tiene demasiadas oscilaciones de valor o por qué bueno el tema es que el bitcoin no 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 es que sea este algo que genere mucha seguridad en la persona que lo vaya a usar es justamente un grado de incertidumbre por el grado de volatilidad también porque bueno tiene sus beneficios y sus desventajas pero no es este justamente ahí es donde entra el marco regulatorio es es una una criptomoneda del cual poco se sabe y y bueno este realmente hay mucha gente que no está cuando tiene que poner la balanza a riesgo y y y afrontar este este tipo de nuevo de de criptomonedas no se siente muy a gusto de utilizar bitcoin pero se va a lo a lo a lo que conoce es decir utiliza el sistema bancario tradicional o bien en este caso quiere incursionar en la fintech pero no quiere este incursionar en las en las criptomonedas aquí en Argentina es un terreno que todavía no está del todo y y parcialmente regulado este justamente bueno tuve bastantes consultas en esa área pero claro porque ha aparecido en algunos diarios especializados sobre todo una especie de dos o tres artículos o sea ha habido realmente una no digo una campaña pero algo empujado pareciera que las criptomonedas eran las únicas que iban a permitir la transferencia de fondos al exterior sin regulación exacto exacto bueno el tema es que justamente ahí es donde entra el 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 marco regulatorio bueno hay hay muchos que opinan que digamos las criptomonedas son seguras que son deflacionarias por otro por otro lado son transparentes pero hay que ver también las desventajas porque justamente es el tema regulatorio lo que genera de alguna forma desconfianza en los usuarios las fluctuaciones que hay en este tipo de moneda porque es una moneda justamente virtual de alguna forma las criptomonedas aquí en argentina en un contexto de crisis no sería lo mejor o no no sería lo concesable en este caso yo parcialmente soy soy más me siento más a gusto con demás áreas fintech justamente porque las criptomonedas no ofrecen el grado de seguridad que una persona en este momento está buscando perfecto Martín me vas a permitir quiero de nuevo dar el teléfono 4816 5900 de la cámara de comercio italiana en la argentina para que si alguien tiene interés pueda inscribirse para el webinar o sea la videoconferencia que vas a dar vos con otros dos colegas el martes 7 de julio a las 10 y 30 o inscribirse en ir al al portal de la cámara de comercio ahí también van a poder tener un link para inscribirse o escribir un mail a donato arroba cci bayres punto com punto ar y eso le va a permitir ponerse en contacto y realizar la inscripción no sé si Arturo tiene alguna pregunta pero creo que el tiempo nos va a limitar y además Arturo me va a querer matar porque él tiene su micro sí claro los 6 minutos de noticias positivas que hay para mucho más que 6 minutos pero bueno agradecerle a Martín yo lo conocí cuando vi su perfil su capacidad su juventud y que ese es un hombre para la cámara y él nos acompañó y se hizo socio de la cámara y ahí está en primer plano digamos que yo te agradezco Martín el hecho que haya estado presente hoy y seguramente lo tuyo va para dar mucho más a hablar todavía agradezco tu presencia que te parece si lo saludamos Francisco lo saludamos y nos vemos el martes Martín un gusto Francisco nos vemos hasta el martes gracias gracias bueno una cosa que quedó pendiente es que nosotros tenemos como socio también a la bolsa de comercio de Buenos Aires la bolsa de comercio de Buenos Aires todos sabemos la capacidad que tiene como mercado de capitales y que también a través de eso tenemos los que son los avalistas o sea las empresas que avalan a las empresas que quieren crédito tuvimos el otra vez a César Tortorella que nos explicó con su empresa Pime Abando muy buena muy buena por la presentación pues tenemos que decir que bueno estas empresas tenemos nosotros socios dentro de la cámara que cuando quieren información con mucho gusto pero lo de la cámara de comercio la bolsa de comercio de Buenos Aires no solamente tiene una cantidad de usos para inversiones gratis una cantidad de informaciones sobre créditos inversiones de todo tipo si quieren estar en finanzas el mundo nuestro de la cámara de comercio es tan amplio con tantas posibilidades que nosotros tenemos que informarle a la comunidad como dijo el embajador el otro día ustedes hacen tantas cosas que tienen que informar bueno con cuatro radios por lo menos por ahora podemos con cuatro pero digamos que vamos por más este Arturo seguramente que sí pero digamos que esto es una información contundente para decirle a los escuchados y que por favor piensen que las pibes son las que más valoramos porque en ese intercambio como bien dijiste vos entre socios enriquecemos nuestros conocimientos y nuestras relaciones vamos a los minutos buenos que te parece perfecto te escucho te escuchamos en estos momentos que siempre están las noticias negativas tenemos que hablar nosotros de lo que hay positivo que siempre lo hay por ejemplo ha habido un superávit comercial digamos de mil ochocientos noventa y tres millones de dólares porque se han caído las importaciones estrepitosamente pero son pesos son dólares que quedan aquí en la Argentina porque han caído las importaciones y las exportaciones no fueron demasiadas pero son buenas por ejemplo China ahora quiere invertir cuatro mil ochocientos millones de dólares ¿en qué? en el mercado de los cerdos porque según un proyecto de ese país asiático está necesitado recuperarse de la peste porcina africana y tiene un potencial para poner aquí en producción cuatrocientas ochenta mil madres bueno y parece que es interesante el tema habrá un financiamiento del BID para las PYME hay quinientos millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo está preparando como préstamo para treinta mil pymes y micropymes y bueno hay un programa especial hay un fondo de desarrollo productivo el Fondet que estaría destinado a financiar toda una serie de empresas pymes así que estemos atentos al tema el vice el banco digamos el vice disculpame y tengan en cuenta que las tasas van a estar entre el doce y el diecinueve por ciento anual bien correcto porque son tasas subvencionadas bueno justamente para esto para lograr de alguna manera de que puedan recrearse las pymes con potencial el banco de inversión y comercio exterior vice lanzó un crédito especial para leasing para maquinarias o digamos todas las maquinarias que son de industria nacional bueno hay una línea de crédito muy favorable así que el banco también y les digo una cosa el banco vice también es un banco muy accesible no busca tanta vuelta y busca rápidamente de otorgar el crédito bueno quien gana terreno acá para digamos para exportaciones de argentina es asia bueno los cinco principales compradores externos son china india vietnam que crecen en deprimento de brasil o sea argentina ha perdido solamente por estas situaciones políticas no digamos peleas pero confrontaciones políticas ha perdido algunos mercados argentina que se le ha negado a brasil en brasil pero por ejemplo el trigo entonces está abriendo otros mercados muy interesantes bueno los primeros puestos los están con china vietnam e india las exportaciones sumaron cinco mil seiscientos millones de dólares digamos con una si vieron una o no no es un crecimiento muy inusitado pero tenemos digamos la vista puesta ahí como que está creciendo quien copan las ventas de vehículos al exterior son las picas se están exportando fuertemente alrededor de diez mil unidades de las cuales ocho mil tiendas fueron camionetas medianas que producen cuatro marcas toyota ford volvair inisa bueno esa es una excelente una excelente noticia discúlpame que te lo diga arturo pero no sentí la presión de la mirada de gerardo sobre nosotros por la hora hola este muchacho bueno nos despedimos entonces hasta el próximo programa que te parece me parece perfecto discúlpame creo que te debemos para el próximo programa una parte arturo pero bueno fue un poco la programación y los invitados que nos llevaron a eso por lo tanto hasta el próximo programa agradecemos a la audiencia y hasta el próximo programa estamos dando un paso más para superar todo esto del primero al 17 de julio por favor quedémonos en casa gracias por este esfuerzo cuidarte es cuidarnos buenos aires aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la cámara de comercio italiana en la república argentina producción general arturo curatola y y y y y